Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, en este video, vamos a enseñarles cómo arreglar y darles mantenimiento a una bomba de agua. Iniciamos. Pues amigos, ¿a cuánto de nosotros nos ha pasado de que nuestra bomba de agua ha dejado de funcionar? O que nada más está haciendo un zumbidito, pero ya no está subiendo agua. Me puse a investigar en internet y les traigo cuatro puntos que pueden ser las posibles causas del por qué nuestra bomba no está funcionando. Y para eso les voy a poner el ejemplo con una bomba de un cuarto de caballo, que es esta. Es una bomba viejita, que no sabemos qué es lo que tiene, pero vamos a analizar esos cuatro puntos esperando que uno de ellos sea. ¿Cuáles son estos cuatro puntos? El primero es que se haya pegado el rotor, el segundo, que el capacitor ya no funcione, el tercero, que la bobina se haya quemado y por último, el cuarto, que quiera mantenimiento. Para eso vamos a utilizar esta bomba, la vamos a abrir y voy a enseñarles cada uno de estos cuatro puntos que ustedes pueden revisar para que su bomba funcione y ustedes mismos puedan hacerlo en la regla. Así que vamos a iniciar con el proceso. Bien amigos, pues ya tenemos aquí nuestra bomba que es de un cuarto de caballo. Esta es de la marca Master Fluff. Es una marca bastante sencilla, barata, económica. Estas valen aproximadamente de 400 a 600 pesos en México. Y alcanza aproximadamente los 8 metros de altura. O sea, tampoco es tan potente, pero para subir agua a la primera planta o a la segunda planta, pues quizás sí nos puede ayudar. El primer problema que llegan a presentar estas máquinas es que se llegan a pegar el eje, que es el que tenemos aquí. De este lado se ve el tubito. Vamos a hacer un zoom. Ahí vemos este tubito en medio. Ese es el eje. Es el que gira para que la propela que está aquí adentro haga subir el agua. Este se llega a pegar a veces adentro y lo que en ocasiones necesita es simplemente una ayudadita. Entonces, nuestro primer problema que vamos a tratar de solucionar es hacer girar el eje. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Amigos, cuando una bomba se encuentra pegado del eje en el interior de nuestra bomba, se escucha este ruido. ¿Ya vieron? Lo que pasa es que nuestro eje no está girando. Estas bombas, como son de baja potencia, el principal problema que presentan es ese, el arranque. Entonces, lo que vamos a hacer es que con la ayuda de un lacito vamos a arrancarlo. Ese es el problema más usual que se presenta en estas bombas. Ahora vamos a hacer el ejemplo. Bien, amigos, pues para hacer girar el eje vamos a utilizar un lazo. Si es posible, que no sea de plástico, que sea de tela para que pueda tener agarre. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a introducirlo por estos agujeritos y lo vamos a pasar alrededor del eje para que ya que el lazo esté alrededor, lo empecemos a mover de esta manera y el eje empiece a girar. De esa manera vamos a despegar el eje para que pueda hacer funcionar otra vez la bomba. Entonces, aquí voy a pedir la ayuda de Monchis que nos va a ayudar para sostener la bomba acá. Mientras introduzco el lazo por acá y lo hacemos girar. Bueno, entonces vamos a poner nuestro lazo alrededor del eje. Ahí. Ahí está alrededor del eje. Lo que vamos a hacer es mover el lazo para que el eje empiece a girar un poquito y se despegue. Lo empezamos a mover de esta manera. Y el eje se empieza a mover. Con eso lo vamos a calentar un poquito y lo vamos a despegar del interior para que pueda empezar a funcionar la bomba. Bueno, ahí está. Ahora vamos a probar si funciona la bomba en este momento con haberle hecho eso. Pues sí amigos, con eso funciona nuestra bomba. Ese es el primer problema que van a presentar. Que estas bombitas se pegan porque se deben de utilizar o encender al menos cada dos días. Si pasan cuatro, cinco o una semana, se llegan a pegar y ya no llega a subir el agua. Esa es una manera de cómo solucionar cuando nuestra bomba ya no sube agua. Esta bomba pues era lo que tenía. Ahora vamos a irnos a los siguientes puntos en donde vamos a revisar nuestro capacitor. Donde vamos a revisar la bobina y donde le vamos a dar mantenimiento para que siga funcionando correctamente nuestra bomba. Si con el punto anterior nuestra bomba todavía no funciona, vamos a pasar al siguiente punto, número dos. Que es verificar el capacitor. Para eso nuestro capacitor se encuentra en esta cajita que tenemos en la parte de arriba. Por lo que vamos a desarmarlo. Bien amigos, pues aquí tenemos a la vista nuestro capacitor. Es este cilindro que tenemos aquí. En este caso es blanco, puede venir en otro color. Vamos a retirarlo. Aquí trae un dispositivo de plástico para que lo retiremos hacia atrás. Hay otros que ya vienen conectados con los cables directamente. Cualquiera de las dos tenemos que retirarlo. Ahí está. Bien, retiramos este cable para que quede totalmente libre. Teniendo ya nuestro capacitor libre, tenemos que buscar de cuántos microfaradios es. En este caso tenemos aquí el 20. Y aquí tenemos una F que nos marca que es de 20 microfaradios. Por lo tanto, vamos a utilizar un voltímetro o un medidor de capacitancia que es como el que ven ustedes ahí en esta imagen. Para analizar si nuestro capacitor está muy bien. ¿Cómo vamos a medir esto? Cuando conectemos nuestro capacitor al medidor, nos debe de dar 20 microfaradios. Si nos marca menos, por ejemplo, 15, 10 o mucho menos. Quiere decir que nuestro capacitor está descompuesto. Por lo tanto, tendríamos que comprar uno nuevo y ponérselo. Esto lo conseguimos fácil. Este capacitor de esta bomba, pues está bien. No está fallando porque ya vieron ustedes que la bomba enciende. Entonces yo nada más lo desarmé para que ustedes chequen que sin dado caso no funciona lo del lazo en el eje. Pues lo siguiente que hay que hacer es checar su capacitor. Que esta es una también de las causas usuales del por qué las bombas dejan de funcionar. No es algo muy caro de conseguir. Entonces vamos a volver a conectar nuestro capacitor. Y lo vamos a dejar así porque ahora vamos a achicar nuestra bobina. Pues ya hicimos los dos primeros puntos. Ya pasamos el lazo para mover el eje del rotor. Ya revisamos nuestro capacitor. Ahora vamos a revisar la bobina que se encuentra dentro del aparato. Entonces vamos a empezar a desarmarlo. Vamos a iniciar aflojando los tornillos que vienen en la cabeza de nuestra bomba. Para ello vamos a utilizar un pequeño dado y nuestra matraca. Con la ayuda de un desarmador plano vamos a desmontar la parte de la cabeza. Y vamos a guardar los retenes o el lule que viene en esta cabecita. Seguido de ello vamos a desmontar los tornillos que ya unen la cabeza con el motor de nuestra bomba. Bueno amigos después de haber retirado la parte delantera de donde está la propela. Ahora nos vamos a ir en la parte de atrás. Vamos a quitar este caparazo que trae. Este es de fierro. Hay algunos que son de plástico. Son más fáciles de quitar. Aquí lo que vamos a hacer si en dado caso se pone muy difícil es poner nuestro desarmador aquí. Y con unos golpecitos irle dando acá para que vaya aflojando. Bueno en esta bomba tenemos aquí este pequeño ventilador que es de plástico. Entonces lo vamos a retirar. ¿Cómo lo vamos a retirar? Hay que tener mucho cuidado para no romperlo. Vamos a utilizar dos desarmadores planos. Y lo vamos a colocar en el centro. Aquí donde estoy tocando. Acá. Para empujar la base de este ventilador. No lo intenten hacer desde aquí. ¿Qué hacen aquí? Vean. Se dobla. Entonces lo vamos a quebrar. Lo que hay que hacer es poner los dos desarmadores en la base. Ahí. Y empujar hacia afuera. Y va a ir saliendo. De manera fácil y sencilla. Ahí está. Ahí ya lo podemos jalar. Está flojito. Y salió. Ahora sí vamos a quitar estos tres tornillos que tenemos acá. Amigos. Esta tapa de aquí atrás sí les va a costar un poquito sacarla. Lo que hay que hacer es hacer palanca con nuestro desarmador. Y con el cuerpo de la bomba. Por todos lados. Por acá. Giramos. Por abajo. Volvemos a girar. Volvemos a hacer palanca. Así. Y así nos lo vamos a ir llevando hasta que podamos sacar. Esta tapa. Si es un poco cupito que vaya saliendo. Pero sale. Cuando ya esté girando. Por ejemplo aquí ya está medio girando. Ya es más fácil de retirarla. Vamos a ir girando. Jalando. 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 Hasta que la tapa empiece a salir solita. Listo. logramos retirar entonces nuestra tapa y ya podemos ver el interior de nuestra bomba esta es la bobina cuando la bobina ya está quemada pues obviamente aquí se ve tostado color negro aquí podemos ver que nuestra bobina está en perfecto estado no tenemos nada quemado lo que quiere decir que nuestra bomba está muy bien ahora hay que verificar del otro lado como es que se encuentra para eso vamos a darle unos golpecitos aquí suave yo lo voy a dar con mi desarmador pero con la parte que tiene hule para no dañarlo ustedes tienen un pedacito de madera pónganla acá y golpeen ahí entonces yo voy a usar el desarmador y este lado se va a retirar vieron y retiramos con cuidado vamos a ver de este lado y vemos que la bobina también está bien no tiene ningún lado quemado todo se encuentra en perfecto estado pues aquí no hay nada que hacerle no le podemos engrasar nada porque esto funciona totalmente con electricidad entonces tenemos nuestra bomba muy bien en las bobinas en dado caso de que nuestra bobina y esté quemada pues lo único que podemos hacer es comprar otra bomba pero pues al menos ya sabemos que la bobina se quemó y que pues la bomba dio todo lo que tenía que dar aquí tenemos nuestras dos bobinas bien lo que quiere decir que nuestra bomba está en perfecto estado ahora lo que vamos a probablemente engrasar sea los rodamientos aquí tenemos un rodamiento sé que todavía está bastante engrasado no hay necesidad de engrasarlos si ustedes ven que esto está seco hay que engrasarlo al igual que aquí me vieron igual aquí sería bueno meterle un poquito de grasita vamos a aprovechar ahorita para meterle grasa o aceite lo que tenga de preferencia grasa pero si no pues sería aceite y pues bueno amigos este sería el tercer punto del por qué nuestra bomba ya no serviría que sería por la bobina ahora el cuarto punto sería el mantenimiento el mantenimiento sería como ya les comentaba sería engrasar los rodamientos que sería este que sería el que está aquí abajo con un poquito de grasita o aceite si no tienen grasita porque ahí es donde gira también el rotor entonces digamos uno dos puntos de engrasado sería el tercero sería acá y el cuarto punto sería acá para que esto también tenga el menos roce posible con la estructura de metal que serían los cuatro puntos a engrasar en el interior de nuestra bomba ya habiendo engrasado eso vamos a empezar a armarlo nuevamente es importante amigos que cuando desarmen siempre noten qué parte va abajo y qué parte va arriba yo pues me dejé guiar aquí por el óxido el óxido del agua pues está en la parte de abajo y por eso no marques ustedes pueden pongan una marquita arriba para no equivocarse al momento de instalar todas las piezas de su bomba igual su capacitor cuando lo quiten por favor marquen en cuáles de los contactos fue conectado su cable para que no se vayan a confundir y no vayan a provocar una avería por desarmar la bomba todas las piezas de ese cuenta pues yo no lo marqué porque el óxido está en la parte de abajo pero es importante que todas las piezas se las marquen para que vaya justo en el lugar en donde venían cuando vayan en este paso de armado chequen bien que el eje gire sin ningún problema que no esté rozando con el fierro que no esté duro o sea que esté suave normal y que no haga ningún ruido al girar antes de poner la última pieza les recomiendo que aquí le den una engrasadita o una lijadita con una lija muy delgada para quitarle todo este óxido y la propela no se trabe en él bien amigos y por último le ponemos nuestra tapita en donde va nuestro capacitor listo amigos pues de haber cerrado nuestra bomba es momento de probarla y si funciona quiere decir que hicimos todos los pasos muy bien así que vamos a probarla listo amigos pues ahí vemos que ya está funcionando correctamente la bomba esos son los cuatro motivos por los que una bomba así puede fallar espero y les haya servido mucho el vídeo no se olviden de compartir de darle like y suscribirse al canal cualquier duda o comentarios dejen aquí abajito y con mucho gusto los voy a responder nos estamos viendo en la próxima y gracias a la próxima y gracias